En forma de una tráfica, que había volcado con 20 chicos aproximadamente, y se arma el operativo inmediatamente con los bomberos de Ceiba, bomberos de Uruguay, o las ambulancias acá de Uruguay, Ceiba y de la ciudad de Medan. Bueno, estábamos llegando nosotros ahí al lugar, porque tenemos alrededor de 50, 55 kilómetros para llegar, ya estaban trabajando los bomberos de Ceiba, que tenían el cuartel más cerca ahí del lugar, ya estaban siendo trasladados entre 4 o 5 de los chicos acá al hospital de Uruguay. Lo que tengo, porque no hace mucho que llegamos ahí del lugar del siniestro, que hay dos chicos que están ahí en observación, le están haciendo el chequeo correspondiente, pero es lo único que tengo hasta ahora. El peritaje de, como era, de la policía, seguramente después va a saber bien exactamente lo que pasó. Claro, pero ¿no hubo otro vehículo involucrado, nada? No, 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 no hubo otro vehículo involucrado, solamente fue la tráfica que llevaba a los chicos. Fue una desgracia con suerte, porque ahí a pocos metros había un arroyo, que podría haber pasado cualquier otra cosa, una desgracia, pero bueno, gracias a Dios se mantuvo ahí en el vuelco del Uruguay y estuvo a punto, digamos, de ir para el lado de un barranco, digamos, que está bastante profundo, que se podrían haber lastimado mal los chicos, pero bueno, te repito. En este momento los chicos están en observación al hospital, no sabría decirte, seguramente van a ir los familiares, porque ya han venido varios de los familiares de los chicos que están acá en nuestra institución, y van a saber bien bien en qué estado están. Entre Médano y Seiva fue. En el momento que nos informan que hay una tráfica con 20 chicos, bueno, no sabemos si son chicos ya, o sea, sean chicos chicos, si son chicos adultos, vamos a aprender a ser personas, y bueno, tratamos de asistirlo lo más rápido posible, y los ladran a la ambulancia, los chicos más golpeados.